Nuestro siguiente ponente es José Javier Pérez, el socio de la Asociación Pequeña Guerrera y va a pronunciar una conferencia que yo creo que va a ser muy interesante por lo novedoso, a mí por lo menos eso me ha dicho, que nos va a transmitir algunas ideas que todos como pacientes deberíamos saber, porque quizá no las sepamos del todo. El título se titula precisamente así, Derechos de los Pacientes, y bueno, nos va a dar ahora unas pinceladas sobre este tema. Gracias, José Javier. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre los derechos de los pacientes desde el punto de vista de Pequeña Guerrera, desde el punto de vista de los pacientes y con un objetivo, intentar llegar al mejor tratamiento o a la mejor asistencia sanitaria, esté donde esté. Bien, estamos en Navarra, como bien sabemos, Navarra no es una isla, a nivel normativo se desarrollan todos los derechos de la Constitución y también se desarrollan todos los reglamentos y normativas del ámbito europeo. Es decir, lo que vamos a hablar sobre Navarra básicamente se puede replicar en cualquier comunidad autónoma o incluso en otro país europeo. Los principios fundamentales de la estructura de la normativa es que el paciente decide. Nosotros tenemos libertad de elección. No, habitualmente lo olvidamos. El médico no se informa y apoya el proceso de decisión. Sobrecargamos al médico en toma de decisiones. Quien tiene que decidir son los pacientes, no el médico. El médico nos tiene que informar las diferentes opciones. Esto está estructurado a nivel legal. Y tenemos derecho a utilización de todos los recursos, sean públicos o privados. El derecho a decidir está expresado en diferentes normativas nacionales, europeas y en el ámbito de Navarra. No va a extender porque estamos con poco tiempo. Es volver a repetir lo mismo. Es decir, el médico nos tiene que informar, nos tiene que dar las diferentes opciones de tratamiento, de asistencia y nosotros, pacientes, tenemos derecho a decidir, a elegir. Bien, vamos a ver los derechos que tenemos en la atención primaria de elección al médico. Podemos elegir el médico de centro de salud en cualquier área de salud, de Pamplona, Estella o Tudela. Es amplio, pero, claro, a nivel organizativo tenemos que limitarnos y podemos elegir un médico, pero siempre que nos lo acepten, si está en otra área básica. La área básica son los diferentes barrios, por ejemplo, de Pamplona, de Lensanche, de La Milagrosa. Y si no elegimos, pues nos dan uno de oficio, el Servicio Navarro de Salud nos asigna uno de oficio. Y si queremos uno al lado del área básica contigua, es decir, queremos uno del ensanche que vivo en La Milagrosa contiguamente, pues nos tienen que motivar. Es decir, tenemos cierto derecho a que no nos digan que no. Y si además tenemos cierto derecho al recurso, al sistema Navarro de Salud. Bien, lógicamente, para elegir el médico de atención especializada vamos a través del médico de centro de salud. Vamos a ver el derecho de elección en atención especializada. El derecho a libre elección de médico de atención especializada es el deseo, perdón, el deseo del paciente es trasladar a través del médico de atención primaria. Es decir, tenemos derecho a elegir un cardiólogo con nombre y apellidos y que el médico de atención primaria nos respete en la elección y lo introduzca dentro del sistema para que accedamos a través de la atención especializada. Todo está regulado, ahí está regulado. Claro, para elegir médicos de atención primaria y atención especializada deberíamos tener derecho a información. Pues sí, también tenemos derecho de información previa para la libertad de elección de médico y centro. Todo está regulado. Derecho a información veraz, permanente, sobre la evaluación de la calidad de la asistencia, sucesos adversos, incluso negligencias. Derecho a garantizar información previa para la elección del médico, garantía de calidad de conocer resultados y rendimientos. Entonces, es decir, deberían estar evaluados todos los servicios. Deberíamos saber los rendimientos de cada servicio. No existe. Está todo regulado. No existe. Es un extraterrestre, que hemos dicho antes. Bueno, pero para eso estamos en las asociaciones especializadas. Para eso servimos muchas veces en las asociaciones especializadas de pacientes, para orientar. Para orientar a los pacientes en los diferentes caminos de los servicios. Bien, vamos a centrarnos en las listas de espera. Ya hemos hablado de los derechos de atención primaria a la libre elección, de médico, limitada y en especializada un poquito más amplia. Vamos a ver, hemos accedido ya al médico especialista. ¿Qué pasa? Lista de espera. ¿Tenemos aún derecho? Porque, claro, con las listas de espera que tenemos estamos compungidos. Pues tenemos, tenemos derecho a recibir la asistencia en plazo máximo con garantía en caso de demora. Y ahí está la normativa, legislación aprobada. ¿Qué quiere decir plazo máximo? Pues que nos tienen que atender un plazo máximo en X días hábiles. Si tenemos una consulta de asistencia especializada, 30 días. Si tenemos consultas preferentes, 10 días. Si tenemos pruebas diagnósticas, 45 días. Interacciones currégicas, las urgentes, las prioritarias, las oncológicas, lógicamente, 30 días. Las cardíacas, 60. Y después, entre 120 y 180, dependiendo si empeora o no la salud del paciente. Los días hábiles son de lunes a viernes. Es decir, no son 30 días naturales, sino que serán más o menos 40 y algo. Bien, ¿qué pasa, que es la realidad actual, si se rebasan esos plazos? Bueno, pues tenemos garantía en caso de demora. ¿Y qué es la garantía? Que, en teoría, el primer día que ingresamos en lista de espera nos tendría que mandar al Servicio Navarro de Salud una previsión diciendo oiga, no le vamos a cumplir los plazos, le mandamos a este centro sanitario público concertado. No ocurre, ¿verdad? Bueno, otro ET, otro inexistente, ¿no? Pero, bueno, tenemos otros derechos. Rebasamos los 30 días y al día 31, de asistencia especializada, tenemos derecho a obtención preferente a respuesta inmediata del Servicio Navarro de Salud. Si se lo pedimos, claro, si se lo pedimos, es decir, algo positivo. ¿Cómo ejercemos el derecho de garantía? Ahí está regulado, en este decreto, en la ley, desde el 2008, pues pedimos atención al paciente, asistencia preferente y prioritaria. El sistema Navarro de Salud, de forma inmediata, nos tiene que dar asistencia en red pública o red concertada. Como veis, en rojo, preferente prioritaria e inmediata. Regulado, si lo leéis perfectamente, lo que tiene que cumplir el sistema Navarro de Salud. Para ayudar a los pacientes hemos puesto, dentro de la página web, en el blog, normativa y solicitud, por si alguien quiere ejercer ese derecho. Como podéis ver, la lista de espera, bueno, estos son las de diciembre, pues hay una media de 53 días en las especialidades incluidas en la ley de garantías. Y lo que he comentado es que, si yo ingreso hoy mismo en la alergología, me tendría que mandar una carta, porque, claro, son 46 días previstos, en función del trabajo, los dos CMS inmediatamente anteriores. Es decir, como está el servicio a la alergología, me tendrían que decir, oye, vete a este centro sanitario, porque no te puedo atender en el plazo máximo, público concertado, no lo hacen. El día 31 podría exigir y requerir al sistema Navarro de Salud que haga eso. Es decir, que inmediatamente sea prioritaria y preferente mi asistencia. Prioritaria y preferente quiere decir que menos de 10 días. Es decir, una semana o dos semanas me tienen que dar atención. Bien, una vez que hemos visto los derechos de lista de espera, vamos a ver las posibilidades de asistencia. Otra vez, la estructura normativa, vuelvo a repetir, es la misma siempre. Es decir, tenemos derecho a información de las diferentes opciones y los pacientes tenemos derecho a elegir, libertad de elegir entre las diferentes opciones que nos dan los médicos. Ejerzamos ese derecho. Y Navarra, la comunidad autónoma, nos debería dar la asistencia, esté donde esté. Y hay caminos para llegar a una asistencia más especializada. Las posibilidades de asistencia fuera de Navarra están compensadas los gastos de desplazamiento con una normativa, la orden foral 49-2018. Es decir, nos compensan ciertos gastos. ¿Qué posibilidades de asistencia tenemos? Pues en el ámbito foral, claro, lógicamente, el Sistema Navarro de Salud, a través del Sistema Nacional de Salud, servicios de referencia, lo ha comentado Manuela Camino, el Gregorio Mareño es un gran centro de referencia, hay muchas patologías. La Unión Europea, sí, diferentes países, podemos acceder a la Unión Europea, aunque no nos lo digan. Y el resto del mundo, también, también. Entonces, tenemos ámbito geográfico Navarra, ámbito geográfico España, ámbito geográfico Europa, sin Inglaterra, y el resto del mundo, entre ellos Inglaterra. ¿Cómo nos podemos mover por el ámbito, perdón, nacional? Pues a través de los centros de referencia nacional, a través de... Cuando tenemos patologías con alta especialización, ¿cuándo nos podemos mover por Europa? Las enfermedades raras, que son prioritarias, las prestaciones especializadas, cuando tenemos una prestación especializada, es decir, también especialización, o estamos buscando un diagnóstico. Y el resto del mundo, pues casos extraños, muy raros. Bien, como pueden ver, cuanto más lejos de Navarra, mayor especialización, mayor dificultad de la patología. Vamos a ver en Navarra, cómo podemos movernos por Navarra entre los diferentes, digamos, cardiólogos de servicio, ¿no? Por ejemplo, pues pidiendo un derecho de segunda opinión, nos asignarían otro especialista. ¿Cómo nos podemos mover por el ámbito nacional? A través de los CESUR, Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud. Gregorio de Marañón lo es, en varias patologías. ¿Cuándo se aprueba esto? Hace mucho. En el año 2086, la Ley General de Salud, en Desarrollo de la Constitución, en el ámbito sanitario, el Ministerio acreditará servicios de referencia. No se acreditaron y comenzaron hasta el año 2003, en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, en el cual nos asegura a todos los españoles que podemos acceder a todo el ámbito nacional en condiciones de igualdad efectiva y calidad. Independientemente de la comunidad de origen en la que estamos, podemos ir a centros de referencia. ¿A través de qué derechos? Derechos de segunda opinión y derecho de movilidad a esos centros de referencia. ¿Quién lo financia? El Fondo de Cohesión Sanitaria del Ministerio. Se lo pagan las comunidades autónomas en función de los pacientes que han recibido otras comunidades autónomas. Los CSUR. Y los CSUR, que son los centros de servicios de referencia al Sistema Nacional de Salud, se empiezan a aprobar en el 2006. Y son centros que, lógicamente, a mayor especialización, mejores resultados porque los pacientes, en casos de especialización, digamos, alta, escasean. Entonces, es mejor unificar recursos y unificar pacientes para llegar a los mejores resultados de los pacientes. Ahí tienen el procedimiento de derivación. Esto está todo en la página web. Vamos a ver qué patologías están en estos momentos autorizadas. 88 patologías. Es decir, si tenemos una patología de este tipo, tenemos derecho a ir a un CSUR. Y más de 52 centros en todo el ámbito nacional. Hay 88 patologías. He puesto en rojo, que se me ha olvidado, la 88. Cirugía preservadora de la válvula aórtica en adultos. Las cardíacas. Trasplante cardíaco pediátrico. Cardiopatías complejas en pacientes pediátricos. Cardiopatías congénitas en adultos. Cirugía reparadora compleja de válvula mitral en adultos. Arritmias en edad pediátrica. Cirugía reparadora del ventrículo izquierdo y cardiopatías familiares. Es decir, si ejercemos el derecho que está en la ley de cohesión sanitaria de pedir al médico una segunda punión en un centro de referencia y tenemos una patología de estas, tenemos derecho a que el sistema Navarro de Salud nos derive a través del sistema SIFCO, que se llama, Sistema de Información del Fondo de Cohesión Sanitaria. Muchos niños, especialmente cardíacos, de cardiopatías congénitas, son derivados a través de este sistema al resto de centros, especialmente del País Vasco, Cataluña y Madrid. No es algo extraño. Vamos a ver, hemos visto los derechos de movilidad en el ámbito nacional, vamos a ver los derechos de movilidad en el ámbito europeo. También tenemos derecho de movilidad en el ámbito europeo a través de la directiva 2011-24 de la UE que se transpone, es decir, obliga a todos los países europeos a aprobarlo en el ámbito nacional y está aprobado en el 2014. El objetivo de esta normativa es garantizar la libre movilidad de pacientes en los países de la Unión Europea. Extraño, ¿verdad? Extraño, pues sí. Tenemos ese derecho y además es bastante garantista porque dice ninguna condición podrá contribuir a la discriminación ni obstáculo a libre circulación de los pacientes, es decir, tenemos derecho como la libre circulación de los capitales, de las personas, a también circular a nivel de servicios sanitarios, claro, con restricciones. ¿Para qué pacientes? Pues la normativa lo limita a aquellos que requieran un tratamiento especializado, que busquen un diagnóstico, que busquen un tratamiento para una enfermedad rara. No es tan limitado porque los tratamientos especializados es relativo. Las enfermedades raras son totalmente priorizadas en la directiva. Las enfermedades raras se definen con aquella prevalencia de menos de cinco casos cada 10.000 personas y que sean graves, crónicas o con frecuencia ponen en peligro la vida. Todas, prácticamente, las cordialpiativas congénitas son enfermedades raras. Y son tan preferenciadas que incluso obligan a los estados que informen, en teoría, nos tendrían que estar informando, en donde están atendiendo o prestando los servicios en cada enfermedad rara y derivándonos a esos países. Así lo dice la directiva, así lo dice el Real Decreto. También, ¿qué personas pueden aprovecharse de esta asistencia sanitaria transfronteriza? Las que viven en zonas transfronterizas, lógicamente, y aquellas que residen en España, pero quieren tratarse cerca de sus familiares en otro estado miembro. ¿Quién lo financia? Pues lo financiamos nosotros, lo paga el paciente, pero posteriormente cada comunidad autónoma en el ámbito nacional de España, en el resto serían los sistemas públicos también de salud, lo tienen que reintegrar a un precio, a una tarifa que está ya aprobada. Tanto en Abra también tienen tarifas aprobadas como para los concertados. Los requisitos, básicamente, que el servicio esté en el sistema nacional de salud, prácticamente, esto se da por hecho, y en algunos casos es necesaria previa autorización. Esto está en la página web, no quiero extenderme más por las prisas, además, en la página web del Ministerio y además exige que exista un punto nacional de contacto, la directiva que exige en todos los países, para que la libertad que tenemos de movimiento, con limitaciones, claro, se cumpla. Bien, ya ha acabado y espero que haya ayudado a la mejor a la asistencia sanitaria de los navarros, que es nuestro único objetivo. Hemos colgado, creo que lo que puede más interesar respecto a la lista de espera, cómo ejercer el derecho y el requerimiento al sistema navarro de salud para que nos atienda inmediatamente en la página web y las dudas las podéis mandar a info arroba pequeñaguerrera, pequeñaguerrera.org e intentaremos contestaros. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.